Los hechos del Oriente Antioqueño los tenemos en Sonson TV Noticias. Esto es El Oriente en 60 segundos. La versión 23 del Festival Internacional de Teatro del Carmen de Viboral iniciará el viernes 20 de julio e irá hasta el lunes 30 del mismo mes. Este año se contará con la presencia de artistas de cinco países, además de Colombia, Antioquia y la subregión. La Administración Municipal de Río Negro comenzó el plan de reorganización de la Plaza de Mercado, lugar de mayor movimiento en el comercio del municipio. La medida se tomó debido al mal uso que se le estaba dando a los espacios de venta. El pasado sábado 7 de julio, un grupo de artistas de música urbana se encontraban produciendo uno de sus videos en la vía que de La Ceja conduce hacia el municipio de La Unión. De repente llegó una patrulla de la policía con varios uniformados que descendieron del vehículo, interrumpieron la actividad de los productores y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego a John Freddy Ocampo, quien se encontraba haciendo varias tomas de dron desde un costado de la vía. Ese momento fue registrado por la cámara del dron. En el archivo se alcanza a ver el arribo aparatoso de los policías y la agresividad con la que se dirigen contra los jóvenes artistas.